Un hombre de la tercera edad que recogía leña en los alrededores de la comunidad indígena de Sacán localizó los restos de dos seres humanos y al parecer se trata de habitantes de esta misma población que desaparecieron hace dos años cuando realizaban sus labores de compra-venta de aguacate. Sin embargo, esto será confirmado luego de que se realicen los exámenes de genética respectivos. Del macabro hallazgo se pudo conocer que el anciano regresaba a su hogar con un poco de leña, se metió a recoger otras ramitas tiradas a un predio ubicado cerca del camino que conduce a Sacán a las ruinas del volcán Paricutín y se llevó la desagradable sorpresa de encontrar huesos de dos cuerpos. El hombre de inmediato se dirigió a dar aviso a las autoridades civiles del lugar, quienes acudieron a comprobar lo dicho por el hombre y al hacerlo procedieron a dar parte a la policía. El personal de la Fiscalía General del Estado con base en los Reyes ordenó el levantamiento de los huesos para que fueran enviados al servicio médico forense en la ciudad de Uruapan para que se les efectuarán los estudios genéticos que permitan conocer sus identidades. Informó la agencia de noticias Red 113.